Por una educación superior de calidad Para asegurar que la calidad de la educación que se imparte en todas las instituciones de educación superior del país sea la mejor, el Ministerio de Educación Nacional tiene a su cargo una labor muy importante, la inspección y vigilancia de la prestación del servicio educativo por parte de todas esas instituciones, lo que incluye hacer un seguimiento a las condiciones de funcionamiento académico, administrativo y financiero, así como también a las actuaciones de sus directivos. Esto garantiza que los programas académicos que se ofrecen cumplan con todos los requerimientos necesarios para que los jóvenes reciban una educación de alta calidad y así puedan contribuir al desarrollo social y económico del país. Además, el Ministerio de Educación ha creado un sistema para que cualquier ciudadano pueda conocer todo lo relacionado con las instituciones de educación superior y con los programas académicos de esas instituciones reconocidos por el Ministerio. El Sistema Nacional de Información de Educación Superior o SNIES, visítalo en www.mineducacion.gov.co barra inclinada SNIES, porque hay que estar informados para tomar la mejor decisión cuando se trata de nuestro futuro.